Así es, efectivamente, compañero Jorge Bonilla, televidente de Diable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados aquí a las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Y es que me encuentro con un grupo de estudiantes de la carrera de odontología, quienes han venido a exigir aquí a las afueras que se les pueda autorizar de una vez por todas su servicio social. Voy a platicar con uno de los jóvenes que han venido con algunas pancartas. Y aunque está lloviendo, tanta es la necesidad y el deseo de ellos de poder ya iniciar con su servicio social, pues que aquí se encuentra en este plantón, Gary. Sí, buenas tardes, gracias por la entrevista. A las nueve de la mañana del día de hoy, acudimos a las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, exigiendo que se nos cumpla algo que es un requisito previo a nuestra obtención del título, que es el servicio social. A compañía de mis compañeros y también venimos representando a los compañeros de Ciudad Universitaria, los cuales han emprendido también una lucha en CEU. ¿Cuál ha sido la respuesta de parte de las autoridades y el total de los alumnos que están siendo atrasados con este proceso? Hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso a nuestras solicitudes y somos un aproximado de 300 estudiantes en espera del servicio social. Me imagino yo que esta actividad, este plantón, estas presiones van a continuar hasta obtener una respuesta porque ustedes desean de una vez por todas, pues terminar su carrera universitaria. Es correcto y lo tomamos como una iniciativa porque necesitamos como ese requisito de podernos legalizar en las instituciones públicas de salud para poder ejercer. Bueno, muchísimas gracias. Están viendo ustedes este grupo que representa a todos estos afectados, como lo ha mencionado, solamente aquí en el Valle de Sula son más de 100 estudiantes, pero en Tegucigalpa obviamente la cantidad se duplica mucho más y la exigencia de ellos es que de una vez por todas se le agilice este proceso para su servicio social que recordemos que debido a todo el tema de la pandemia del COVID-19 pues se detuvo y luego posteriormente todo lo de los fenómenos naturales. Así que estaremos nosotros al pendiente de la respuesta que le puedan brindar las autoridades a este grupo de estudiantes de la carrera de odontología. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranzi y también la colaboración de Jorge Calona. Regreso con ustedes al estudio. Bien, muchas gracias.